Dando las redes ahí, Chivato, el paro sigue en esa zona de la otra banda, del ADP. ¿Adivina por qué el paro? ¿Qué es lo que quieren ellos? Porque no le han nombrado varios maestros que aprobaron el concurso. Y por eso ya no hay clase hasta el viernes, ahí comenzando el año escolar. Entonces tú me dices a mí que los niños tienen la culpa, los niños, ¿verdad? Los estudiantes tienen la culpa de esa ratería de ellos. Porque si ya va a iniciar, no está nombrado, pero mientras tanto ellos son nombrados, se les acumula los chelitos ahí. Eso es lo que yo tengo en conocimiento. Hasta que te sale el nombramiento, es acumulativo. No sacrifique esos niños y pare la escuela entera. Yo lo que creo es... No, no, porque lo que pasa es que no lo han nombrado todavía, no están trabajando, obviamente. Eso es lo que el ADP, entonces, pero el ADP, ¿qué es lo que tanto fuña y jode? El ADP es causante de la educación tan mala que tenemos aquí. Y entonces, lo que ellos deberían preocuparse, el ADP, es de hacer que los profesores estén mejor capacitados, por el contrario. Eso, sí. Y de que se dé la clase. Y de que se dé la clase, porque todo es una buena política ahí para joder. Entonces, los sectores de Bellavista, Reparto Peralta, La Otra Banda, La Herradura, Pastores, Agüita de Pastores y toda esa zona, estarán sin clases de bienes porque ellos les dio la meita gana de que si no han nombrado a alguien. Un cáncer para la sociedad, el ADP. Es un cáncer para la educación. Toda la vida. Un cáncer para la educación. Pues eso es lo que tienen que eliminarlo, ¿eh? Eso es lo que tienen que eliminarlo. Entonces, los mismos que están de acuerdo con los sindicatos y la vaina, entonces ahora que lo eliminen. No, señor, mire lo que pasa, que aquí no hay rey, no hay consecuencias. Usted le da cuenta a los días que ellos dejan de trabajar por nada sinvergüezar. Le da por el bolsillo y así ellos cogen el cabezón. Y una vez aprendí. O no tanto eso, lo suspendo. Y meto entonces uno de los nuevos. Que quiera trabajar. Ellos están peleando por uno que está afuera. Exacto. Y yo, ¿quiénes fueron los que no trabajaron en las escuelas? Mándame un listado. Y voy viendo siempre las faltas que van teniendo. Y yo, bueno, pues ese ya ha cancelado. Porque ese no está trabajando. No, eso es lo que viene aquí ya. Es tan sencillo como que hay un locutor recién graduado. Y yo voy a salir a protestar porque no los nombran en la empresa donde yo estoy. Oye, oye. Pero a mí que me importa esa vaina. Pero le dije, vamos a cambiar la flotilla de profesores. Pero si agarraran esos profesores que incurren en la falta de estar paralizando la clase, usted dice, bueno, pues usted cometió 10 faltas en todos los años de su vida, pues no va con pensión para su clase. Maldita ADP. Buenos días. Después es invención. Hola. ¡Ey! Bueno, con relación al tema que usted está hablando. Sí. Yo soy maestro y no estoy nombrado. Bien. Y, por ejemplo, yo no estaba trabajando cuando tiene una sobrepoblación en una ola. Y, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, mira lo que dice el ministro, que es que está hablando de dinero, nombrando menos personas. Entonces, resulta ser que si usted se está buscando dinero, ahorro ese dinero por una fuente de escuela, entonces una escuela que esté discusionada no es lo que no funciona. Mi amor, una pregunta. La de Peno que está defendiendo es que se nombren los personas que llegan de escuela, no es ningún beneficio para ellos, porque si Dios tiene que no adquiere ningún beneficio. ¿Y para qué sale? ¿Y para qué para la clase? ¡Hágalo un sábado, un domingo! ¡Hágalo un sábado! ¡Qué, déjeme de consecuencia! Espérate, chivato. More, no te vayas. Tú estás ahora mismo elaborando. Va, que cierre. ¿Tú sabes por qué yo te dije ahorita? Quizás tú no lo sabes. Yo lo sé, porque lo he visto y tengo vecinas que son maestras y están esperando nombramiento. Ese nos canta Yoribertura. Tú no lo sabes. Yo no lo sé. Báinalo, rubia. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Como siempre, la corrupción, porque eso es corrupción también, está metido en todos los estratos de la sociedad y en todos los ministerios y en todo lo que tú te imaginas donde hay gente trabajando. Gente con ojo en la cara. Hay maestros que trabajan y están activos esperando el nombramiento. Entonces la escuela lo que hace es, o que le paga de los fondos de la escuela, de la escuela pública, le paga de los fondos de ellos, o si no, le va acumulando hasta que le salga el nombramiento. Pero yo dije que el motivo de esta huelga es por eso, por el nombramiento de maestros que aprobaron el concurso, pero no están nombrados ni trabajando. Por eso mismo. Está bien. No están trabajando. Háganla protesta de su sábado, don Domingo. Buenos días, buenos días, buenos días. De lo propio. Buenos días. Hola. Yo estoy de acuerdo con el chivato, en cuanto a lo que dice. Aquí no hay un régimen de consecuencias. Si le empezamos a dar a esos maestros negligentes por el bolsillo, ahí ellos van a cosas de cabeza. Ahora bien, la institución más hipócrita que tiene el país es la ADEP. Y aquí la educación cada vez más está ahí en declines. Porque ese método educar, ese método aicaico, hay que restablecerlo totalmente. Desde el puesto más alto hasta el conceso de la escuela. Y yo tengo una sugerencia. Algo que me gustaría es que el listado de los estudiantes, de que a pasar lista todos los días, eliminado también, en la escuela vamos a poner ponche. Ponche para los maestros y ponche para los estudiantes. Me gusta eso, me gusta, me gusta. Y ellos no abogan por los consejes, ni abogan por lo que limpian, que es lo mismo, ni abogan por los porteros. Ellos abogan por los sueldos y por gente que no han nombrado. Por lo único que abogan. ¿Por qué no abogan por los estudiantes también? Que le den los instrumentos de calidad. Y que cuando el año concluye, el año escolar, revisen de que esa escuela se quemaron tantos estudiantes o que el índice es muy bajito, también debería el ADP meterse en eso. Pero tú dijiste algo ayer importante. El ADP descuenta, ay Dios, qué humildad. Descuenta a los maestros. A cada maestro. Pero espérate. Por eso es que ellos están empujando tanto, porque nombren, para que se bajen a trabajar. Porque es maentrada económica. Porque no abogan por mejor preparación para los maestros, para que preparen mejor los estudiantes. Mejor capacitación. El oyente que llamo ahorita dijo algo lógico. Escúcheme, para que no me incondene. Dijo algo lógico. La sobrepoblación de estudiantes en las aulas. Ahora bien, yo creo que también hay maneras diferentes de protestar de que no se va a afectar la educación. Sábado y domingo. Buenos días. Buenos días. Y horario fue de cuela. Y día feriado. Buenas. Hola. Hola, hola. Hola. Chivato. Chivato no hay forma. Chivato, lo que pasa es que tienen que escuchar y ver todas las partes. Yo no soy maestro ni de la de esa página. Dale, dale. Pero mira lo que pasa, según yo entiendo. Cuando una aula tiene más alumnos de lo que debe de llevar, obviamente porque en esa institución falta un maestro para habilitar otra aula. Entonces, eso es lo que ellos están peleando. ¿Esa es la justificación? Claro, porque ¿cómo tú puedes tener 30 carajitos en un curso? Pero bueno, pero son ellos los malos que les escriben, entonces. Cuando yo estudiaba, ¿era 42? ¿50? Yo era el número 43. Y yo por el apellido. Yo era 45, 48. Yo soy sin mes. Yo soy los 45. Antes metían 50 estudiantes en un aula y ahora una ñoñería. Y se aprendía de verdad. Señores, señores. Busquen qué cantidad del 4% está destinado a sueldo de maestros y directores. Busquen la cantidad de que está destinado a sueldo a ellos. Pero que les suben el sueldo. Que le ha cambiado la vida. Y están jodiendo. Yo lo que no consigo es cómo están peleando por alguien que está afuera y tú estás dentro. Eso no te corresponde a ti. Eso es lo que responde. A que en vez de tú parar la clase, los que no están nombrados, que hagan un piquete. Exactamente. Los que no están nombrados, que hagan un piquete. Lo que están fuera. Hagan el sueldo de un 2.000, señores. Aquí, lo que ha pasado. Que le han cogido la presión a ellos. De que son maestros. Y oye otra cosa, Gordi. Cuando hay un fallo en la educación, ¿qué dicen ellos? Ay, que la educación empieza por la casa. Ah, se quieren quitar la responsabilidad. Ah, vamos arriba. 8.22 minutos. Los hijos de tutas. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.